Y bien amigos comenzamos este vídeo con una muy buena noticia Fortnite continúa batiendo todos los récords Y lo que pasó el mes pasado ha sido una maldita locura Además de ser el juego más jugado en consolas Fortnite ha superado a todos los juegos del momento Y para que os hagáis una idea os voy a decir los números exactos que se han conseguido La comunidad ha jugado a nuestro querido Battle Royale Por más de 1600 millones de horas en el mes de diciembre ¿Qué mamada? Y si chicos habéis escuchado bien 1600 millones de horas Superando así a las comunidades de Call of Duty y Sport FC 2024 GTA V y Roblox juntos Por lo que como os digo esto es una maldita locura Así que si alguien te dice que Fortnite está muerto Pues pasale este vídeo porque los números no mienten Millones de jugadores siguen disfrutando a diario de este juegazo Así que bueno muy buena noticia Nuestro querido Battle Royale está más vivo que nunca Y todavía le queda mucha mecha Y sobre todo un montón de contenido increíble que está por llegar Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo Pero antes de comenzar no olvides dejar un pedazo de like Y suscribirte con campanita para estar al día de todo Y recuerda puedes apoyar mi contenido utilizando el código DUTYGAMEPLAYS-YT en la tienda de Fortnite Y bien amigos dicho esto vamos a comenzar con todo lo nuevo Porque tenemos bastantes novedades en Fortnite Después de más de 45 días sin ningún tipo de actualización Por fin tenemos un nuevo update y mucho contenido nuevo en Fortnite Si estás viendo este vídeo después del martes día 23 de enero El parche 28.10 habrá sido lanzado Y ya podrás desbloquear la skin especial de esta temporada Ya sabéis el famoso Solid Snape Así que os recomiendo ir hacia la zona del pase de batalla Si sois propietarios de este Porque los desafíos de esta colaboración ya deberían de estar disponibles Así que bueno pues ya podéis completarlos Para desbloquear a este mítico personaje Y el resto de cosméticos de esta colaboración Os recuerdo cuando estoy grabando este vídeo La actualización todavía no ha sido lanzada Pero ya sabemos prácticamente todas las cositas que van a estar llegando Probablemente un nuevo arma u objeto mítico Relacionado con Solid Snape Podría ser agregado en el próximo parche Como os he dicho anteriormente Vamos a tener una actualización bastante grande En la cual va a haber mucho contenido Y entre ellos pues ya sabéis Se van a estar filtrando todas las nuevas skins Que van a estar saliendo en la tienda Y colaboraciones que llegarán durante las próximas semanas Así que seguramente tengamos aquí algunas sorpresas Y sobre todo muy importante Los super estilos para el pase de batalla de esta temporada Han sido agregados Así que bueno ya podéis subir de nivel Y conseguir todos los nuevos estilos Para las skins de esta temporada Cambios importantes en el mapa Podrían estar siendo activados en la próxima actualización Os recuerdo todo apunta que la nieve se va a ir derritiendo A lo largo de esta temporada Aunque realmente no hay ninguna filtración que confirme esto Pero el mismo juego nos lo está indicando Si nos vamos hacia las paradas que hay en el mapa Vais a poder confirmar todo esto Como veis el bioma que aparece en este sitio Es básicamente el mapa de este capítulo Y como veis en este caso la nieve está derretida Es decir hay menos nieve Y todo apunta que esto va a estar ocurriendo Durante toda esta temporada Así que podríamos ver un cambio relacionado con esto En la próxima actualización Los aumentos podrían estar de regreso En el parche 28.10 Ya sabéis que hay algunos desafíos de esta temporada En los cuales hay que utilizar los aumentos Y ya sabemos que Epic Games ha modificado algunos de ellos Y se han agregado algunos nuevos aumentos dentro de Fortnite Y justo de fondo estáis viendo toda la lista de aumentos Que van a ser agregados Y os voy a explicar exactamente para que sirven cada uno de ellos Porque ya os digo hay algunos bastante interesantes Comenzando por la zona de arriba Tendríamos el aumento de combatiente veloz Con el que recibes velocidad de movimiento aumentada Al apuntar con la mira y recargar tras derribar a oponentes El aumento munición de tambor Con el que vamos a recibir un arma rara Con cargador de tambor y munición para esta El aumento subidón reconfortante Que nos dará el efecto de subidón Cada vez que utilicemos un objeto de curación o consumible El aumento infraganti Que revelará la ubicación de los enemigos Si les acertamos con un arma con mira P2X Y además nos dará un arma con esta mira El aumento avendimiar Con el cual vamos a recibir dos lapas de racimo Y lapas adicionales por cada eliminación El aumento remedio rápido Que va a reducir la penalización de velocidad de movimiento Al utilizar objetos curativos El aumento recarga contra el cansancio Que recargará el arma al momento cuando se acaba el aguante Mocasines saltarines Con el que vamos a conseguir super salto de sprint cada 20 segundos Precisión láser Que aumentará el daño a la cabeza En las armas que tengan este accesorio Gravedad ligera Que nos dará gravedad baja Al disparar con armas con munición ligera El aumento valla búsqueda Con el que vamos a conseguir un refresco y un salpicón Al abrir cualquier contenedor El aumento día de suerte Con el que vamos a conseguir barras de oro Un escudo balístico o una cuchilla de gancho El aumento recompensa pequeña Con el que vamos a conseguir pociones de escudo pequeñas Al instante y otras adicionales al abrir contenedores El aumento quiebra barreras Con el que las armas de freno de boca Infligirán más daño aumentado a las estructuras El aumento fusiles con raciones Que dará setas al recargar un fusil El aumento elimina y recarga Que recargarán el cargador al instante En los fusiles de asalto y fusiles de tirador Al eliminar a un jugador Desplazamiento desafiante Con el que conseguiremos desplazamiento cero Durante unos segundos Cuando se rompa nuestro escudo El accesorio silenciador de escudo Con el que las armas con silenciador Infligirán daño aumentado a escudos El aumento maestría de primera con escopeta Que aumentará el daño de las escopetas A media y larga distancia El aumento subidón de escudo Que nos dará efecto subidón Cuando se rompa nuestro escudo Y la grieta acuática Con la que nos vamos a poder teletransportar al cielo A través de una grieta Cuando nademos en zonas de pesca O permanezcamos en el agua Por más de 15 segundos Os recuerdo Epic Games está trabajando En nuevas modificaciones Para las armas Que van a ser agregadas Para este capítulo Y algunas de ellas Podrían llegar también En el próximo parche Aunque esta noticia Tampoco es oficial Pero ya sabéis Lo hablamos en el vídeo anterior Epic Games ha introducido Bastantes nuevas mejoras Y nuevos accesorios Que vamos a poder poner A las armas Y algunos de ellos También podrían llegar En el próximo parche El objeto caja Será activado también Dentro de Fortnite Como podemos ver En esta parte del trailer De esta temporada Y como siempre Recibiremos la lista completa De todas las filtraciones De colaboraciones Y sobre todo Todas las nuevas skins Que van a estar saliendo En la tienda Y el paquete del club De Fortnite Para el mes de febrero Y cambios importantes Estarán llegando En los nuevos mods de juego Como por ejemplo El modo LEGO Donde acaba de esperar Una gran actualización En la que vamos a ver Bastantes novedades Y muchas cositas Que van a ser agregadas A este modo Entre ellas Un nuevo bioma Llamado bosque oscuro Donde vamos a tener Un nuevo tipo de cuevas Llamadas grietas Y nuevos tipos de animales Y justo de fondo Estáis viendo Uno de los próximos Que estará llegando A este modo LEGO Y sería esta especie De lobo Que será activado En el mapa Y junto a él Llegarán nuevos tipos De recursos Como pueden ser Los diamantes El titanio Y la madera oscura También se han filtrado Cuatro nuevas esencias De encantamientos Que podrían ser activadas También en el próximo parche Tres de ellas Serían elementales Y serían La esencia de fuego La esencia de hielo Y la esencia de poder Y esencia de tormenta Y muchos objetos más Así que muy atentos Al próximo parche Os recomiendo chicos A partir de ahora Suscribiros al canal Si no lo estáis Con campanita Para estar al día de todo Porque ya os digo Mañana estará saliendo Todo este nuevo contenido En Fortnite Y voy a estar aquí Trayendo todo nuevo Así que ya sabéis Podéis seguirme Para estar al día De todo Y hasta aquí chicos Va a llegar el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar Un pedazo de like Y recuerda Puedes apoyar mi contenido Con el código DutyGameplays Barra baja YT En la tienda De Fortnite Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos ¡Adiós!